Crónica del asesino de Reyes, la trilogía de fantasía épica que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. La espera por el tercer libro ha sido larga y ansiosa. En este vídeo exploraremos las razones por las cuales la publicación de la entrega final de la saga sería significativa tanto para los fanáticos como para el autor. Hay muchas razones convincentes para que Patrick Rothfuss complete su obra maestra, así que sin más esperámbulos, empecemos. Satisfacción de los fanáticos. Los seguidores de la serie crónica del asesino de Reyes hemos estado esperando ansiosamente el tercer libro desde hace muchos años. La publicación de la tercera entrega nos brindaría satisfacción a los seguidores de la historia y cerraría la trilogía de manera adecuada, permitiéndonos disfrutar de la conclusión de la historia que tanto amamos. 2. Cumplimiento de la promesa del autor. Patrick Rothfuss ha hablado públicamente sobre su intención de completar la saga desde hace mucho tiempo. La publicación del tercer libro sería cumplir con su compromiso y la promesa a los lectores y a sí mismo, demostrando su dedicación y respeto hacia su obra y su audiencia. 3. Continuación del legado literario. Crónica del asesino de Reyes. Esta ha ganado una gran cantidad de seguidores y críticas positivas por su narración rica y compleja, personajes memorables y un mundo de fantasía muy bien construido. La publicación del tercer libro le permitiría continuar su legado literario, agregando una conclusión satisfactoria a una serie que ha dejado una profunda impresión en muchos lectores. 4. Oportunidad de expansión del universo. Con la publicación del tercer libro, el autor tendría la oportunidad de expandir aún más el universo de Crónica del asesino de Reyes, explorando nuevos aspectos de la historia, el mundo o los personajes. Esto podría generar un interés renovado en la serie y atraer nuevos lectores. 5. Beneficios económicos. La publicación de un tercer libro de la serie podría tener beneficios económicos para el autor y los editores. La serie ya cuenta con una base sólida de fanáticos y lectores ávidos que estarían dispuestos a comprar el tercer libro, lo que podría generar ventas y regalías significativas para el autor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la publicación de un libro es una decisión personal del autor y está sujeta a diversos factores como el proceso creativo, la calidad del trabajo y las consideraciones editoriales y personales. Los autores también pueden enfrentar desafíos y obstáculos en el proceso de escritura y publicación de un libro. En última instancia, la decisión de si Patrick Rodfuss publicará o no su tercer libro está en sus manos y de su equipo editorial. Desde aquí, aprovecho para agradecer su dedicación y talento. ¡Hasta la próxima!